Buenas, soy Pedro Aillo y esta es la presentación del WOD número 2 de Sons of WOD. Los materiales que voy a utilizar, vamos a ver, discos, piez, con la barra de 20 y el cajón situado a 90 centímetros, bueno a 60 centímetros, perdón. Sons of WOD ¡No, Mario! ¡Vamos! 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 ¿Cuánto bajas? ¿Hasta cuántas? Te quedan 150. ¿Listo? ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Llevas 4... ¡4, 20! ¡Fuera! ¡4, 20 llevo! ¡4, 50 ahora! ¡No! No, 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 no.